En el video de hoy les voy a enseñar a hacer dos de estos diseños porque hace mucho tiempo antes de que existiera Hashtag Recreo Laura Taglia ya me lo habían pedido y no tenía el producto, pero que creen? Ya me llego, así que vamos! Chicartistas como están? Yo bien felicita porque este diseño no manchan, ya tenía un buen de tiempo guardado ahí en mi celular porque alguien me lo pidió hace muchisimo tiempo y como les digo, no tenía yo el producto, el pigmento que necesitamos para hacerlo, pero lo pude conseguir y ahora sí lo prometí, es verdad y aquí les tengo el tutorial de como hacerlas, es bien sencillísimo, lo primero que tenemos que hacer es hacer una base de acrílico, en el caso de esta aplicación yo estoy haciendo una punta, bueno yo diría que sería punta coreana, a lo mejor alguien la conoce como punta estileta, ya saben que hay un montón de nombres para todas estas puntas, pero bueno aquí ustedes denle el nombre como la conozcan, la reconozcan y diremos que es una punta picuda, vamos a hacer la base con acrílico cover o acrílico makeup y es un color piel que va a ayudar a que el color quede parejito porque arriba vamos a poner un esmalte semi permanente, entonces vamos a limar, no pulan demasiado, no vamos a pulir tanto porque necesitamos que se adhiera super bien el gel a la uña de acrílico y para ayudar a esto vamos a poner una capita de adherente o de primer en todas nuestras uñas de acrílico que ya vamos a tener hechas, listo ya que este el adherente, ahora si, vamos a cubrir con una capa de gel semi permanente en color blanco, nuestro primer diseño va a ser el hermoso color blanco, ahí les va, vamos a poner, oh ya vieron que es eso, es mi nueva la parita, esta super chiquita, bien bonita y aparte cura super bien, la compré en interviewer en el torreón, así que para quien quiera comprar una pues ahí ya saben, ahí la pueden encontrar y pues ya que salga de la lámpara vamos a darle una segunda capita para que el blanco quede muy parejito ¿vale? y listo, ahora vamos a darle terminado con nuestro Halloween 1, vamos a darle una capita y lo vamos a meter a curar la lámpara. Ya que haya salido, ahora si viene la magia, gracias Profantastic, muchísimas gracias por haberme enviado su pigmento aurora que está buenísimo y es el que nos va a ayudar a realizar este efecto padrísimo en las uñas, vean con un aplicador y con una mínima cantidad, de verdad es super poquitito para cubrir toda la uña, vamos a presionar la brochita contra la uña y de esta manera se va a adherir perfectamente, ya que lo tengamos en todas nuestras uñitas, bueno pues lo tenemos que sellar, gracias Profantastic está chulísimo y bueno lo vamos a sellar, podemos utilizar Halloween 1 o los productos de Profantastic que son estos dos y lo van a cubrir también perfectamente, yo estoy sellando con ya saben, all in one, ya que salieron a la lámpara le vamos a agregar, le vamos a pegar unos cristalitos Swarovski y los pegue con resina para uñas o también lo puedes adherir con gel, lo metemos a curar y listo, entonces seguimos, este diseño lleva unas cositas hermosas como estas grequitas y esto lo puedes hacer con painting gel blanco o también con gel semi permanente en color blanco, se va a ver super bonito, lo metemos a curar a la lámpara y cuando sale así queda listo, está hermoso porque aparte es como para las personas que les encantan los colores claros, no tanto lo oscuro, una novia, imagínense una novia con estas uñas, wow, queda padrísimo. Y ahora vamos con el segundo diseño y viene con todo y tip rapidito, vean, vamos a colocar un poquito de aceite para cutícula, malga la redundancia en las cutículas y esto nos va a ayudar muchísimo que cuando estemos colocando los pigmentos no se adhieran a la piel y después tengan que estar batallando muchísimo retirándolos, así que ya nada más basta con pasar una gasita, retiramos el aceite que ya viene con los pigmentos y listo. Para la uña decorada de este set lo que vamos a hacer es aplicar este gel, después de aplicar las dos capas de color de esmalte semi permanente turquesa, vamos a colocar una capita de este gel que da un efecto mate, lo metemos a curar, sale de la lámpara, lo limpiamos y ve, convierte el gel en un efecto mate pero aparte queda cubierto. Ahora, el diseño es como una conchita y esta conchita la podemos hacer con gel de construcción que es transparente. Ustedes ven el envase negro y van a creer que es un gel negro pero no, no creas tizas, es completamente transparente. Vean, con ayuda de un pincelito liner pues le vamos haciendo las gotitas para simular la conchita. Yo les recomiendo que lo hagan una por una porque yo lo hice todos los trozos al mismo tiempo y la verdad es que se escurría y pues se unían y así. Entonces mejor una por una, lo meten un segundito, dos segunditos y se queda quieto y listo. Vean, ahí va. Vamos poniendo una gotita, jalamos hacia el centro y esto le va dando así el efectillo y le va dando aparte el relieve para que parezca la conchita. Vamos a llenar nuestra uña y ya que hayamos curado por completo nuestro gel, vamos a limpiar un poquito para quitar lo pegajosito y lo que te recomiendo aquí es darle una capita extra del efecto mate. Lo puedes dejar así o le puedes cubrir, te digo, completamente con el mismo efecto mate y listo. Ahora vamos a agregarle unos cristalitos bien pequeñitos y en tornasol. Los vamos a adherir con gel de construcción, el gel espesito con el que hicimos las figuras y después vamos a colocar otro cristal pero ya no tornasol sino un cristal cristalino o blanco como tú lo conozcas. Lo metemos a curar y listo. Así es facilísimo, es que podemos hacer este diseño que es súper popular en internet. Les digo, no es mi diseño, ya saben, el creador no sé quién sea, de hecho ahí viene la foto del inicio, quién lo hizo. Pero ya saben, aquí es hashtag recrealolauratagle y aquí es como les enseñé cómo lo pueden realizar. Espero que les haya gustado muchísimo. Vean, esta es la opción, esta es otra opción en donde puse el efecto mate en toda la uña. Así que ustedes díganme cuál es su favorita. Espero que les haya gustado, nos vemos en el siguiente video. Los quiero mucho que artistas. Bye!